No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás y fuiste Lidia Sufro libertades de hacer pez porque tú no estás Y yo vivo entre tú y se ríe, y no bajo el viento, pero tú marcará la deriva Me he quedado yo, dejo tantas cosas que olvidé decir de ti Ya no quiero más, ya no quiero más, seguir sufriendo está conmigo Dejo tantas cosas que olvidé decir de ti No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás y fuiste Lidia Dejo tantas cosas que olvidé decir de ti Ya no quiero más, ya no quiero más, seguir sufriendo está conmigo Dejo tantas cosas que olvidé decir de ti Lidia Y no quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás y fuiste Lidia 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 No quiero más